Raúl nos trae todos los detalles y todas las informaciones en esta mañana. Raúl, buen día. ¿Qué tal Chiche? ¿Cómo te va? Buenos días. Saludos a todos los televidentes de la mañana de cada día. Estamos en el Palacio de Justicia, en el segundo piso en la sala de juicio oral número uno. ¿Por qué en este lugar? Porque es un lugar que tiene más espacio teniendo en cuenta a quién es la persona que va a llegar acá. Estamos hablando del Pastor Inzfran, que ya llegó al Palacio de Justicia. Estamos aguardando nosotros que pueda llegar también la jueza Rosarito Montanía para de esa manera saber la imposición de medidas. Vamos a tratar de acercarnos nosotros al abogado defensor del Pastor Inzfran para que nos pueda hablar. Está aquí compartiendo, ya charlando. Doctor, le podemos molestar unos minutos. ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días. Ya su cliente se presentó ayer en la Fiscalía, ahora en el Palacio. Así es. Ayer se presentó voluntariamente ante la Fiscalía y ahora está siendo traído acá al Poder Judicial. Creo que innecesariamente porque se hubiese hecho en forma telemática. ¿Usted solicitó que sea por ese medio? No, no me dio intervención la jueza el día de ayer. Insistí mucho, no me recibieron mi poder y en consecuencia no podía solicitarle nada. Es más, hasta ahora no estoy vinculado al sistema. ¿A qué se debe eso? No quiero entrar en un análisis más que decir que la jueza tiene motivo suficiente para inhibirse, pero sin embargo no me reciben mi poder para, va a alegar de que no sabía que soy el abogado del Pastor. Ayer ustedes se presentaron en la Fiscalía y prácticamente nadie les reconoció. Así mismo, nadie les reconoció. Había un policía, recibió mi matrícula, se identificó el Pastor, le dio su cédula y no sabía quién era. Él por acá nada más andaba siempre. Y eso fue lo que recibió ayer, que él estuvo por el país siempre. Nunca se fue de ningún lado. No. Por eso también se pone a disposición para... Y así mismo, es el momento en el que creyó oportuno presentarse y así lo hizo. ¿Y cómo va a ser si todavía no lo vincula el sistema? Y ahora en la audiencia vamos a discutir y, de hecho, presenté un escrito que espero que me reciban ahora, donde estoy pidiendo que se aparte por decoro y delicadeza y que se aplique un poco el código de ética, ¿verdad? ¿Pide que se aparte la jueza? Así mismo. Pido que no haga la audiencia y que se aparte y que vaya al juez que corresponde. ¿Que se suspenda directamente la audiencia? Así mismo, pero que se haga la audiencia con un juez imparcial. Ella no es imparcial. Gracias, José. Muy amable. Escuchamos las palabras del abogado defensor, del pastor Infran. De esta manera ya presentó un escrito también para pedir que sea parte del caso la jueza Rosarito Montanía, que todavía no recibió a la persona imputada. Y estamos aguardando ante novedades a ver qué es lo que resuelve la jueza en este caso, si recibe o no el escrito del abogado defensor Chiche. Compañeros. Bueno, y estaremos pendientes entonces, Raúl. Se entregó a la justicia por mandato de Dios, ¿eh? Esto que obviamente acapara la atención de todos los medios de prensa. Vemos a todos los compañeros que están haciendo la cobertura. Un día clave, 8 de la mañana, por supuesto, firme ahí el querido Raúl, con todo el equipo del SNT-S9. Así que volvemos con vos en instantes, ¿eh? Ante cualquier novedad con respecto a esto. Será así, un placer. Gracias, 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 Raúl. En instantes también vamos a tener a Usher, que es tan buen pastor. Ahora tenemos a Luchi ya con la actualización, la última actualización para que sepas cómo va a estar el clima durante el fin de semana. Hoy ocurrió eso, hoy ocurrió eso. Entonces, usted le puede preguntar a él. Yo le decía al señor vicepresidente, dice la Biblia, si vos tenés vergüenza de mí, yo tenés vergüenza de ti delante del Padre. Dice, yo soy inocente, gente. Fallen en Curuatu, pregunten allá en nuestro trabajo. Yo estaba cuidando 2.000 familias. Cuando vino la pandemia, saqué un préstamo de 500 millones de la cooperativa para comprar remedio y contratar médicos. Mientras nuestro gobernador, César Ramírez, robaba 2 millones de dólares y la Fiscalía General no hizo nada para investigarle. ¿Y cómo es que pudo conseguir el préstamo de...? ¿Quién es el vicepresidente que tenemos hoy? ¿Cuál? ¿Está actual, hijo? Pedro Aliana. Pedro Aliana. ¿Qué quiere decir Pedro Aliana cuando... No, yo me fui como siervo de Dios enviado junto a él. Él es un hombre que Dios ama, ellos quieren... Dios le ama a ese hombre, ese hombre ama a Dios. Pero necesitamos la dirección. Hermano, los políticos, la maldad de los políticos llegó al trono de Dios. Hoy llamamos lo malo bueno y lo malo... ¿Y el vínculo con Marcet también se le ve a tu hermano con él? Bueno, mi hermano es abogado de Marcet. Mi hermano, Miguel Ángel Ifrán, es abogado de Marcet. Entonces, él no tiene otras cosas que vamos a hacer. Ahora, él es mi abogado. Entonces, él va a ser traficante también, ¿no? Sí, yo soy traficante. ¿Qué quiere decir Ericko Galeano porque también está vinculado a Ultranza? Bueno, yo te voy a decir lo que me dijo mi hermano por Ericko. Me dijo, ese hombre tiene poder. Yo le dije, no tiene poder. Porque el senador nacional le condenaron sin prueba. ¿Me entiendes? Acá hay esa gente inocente. Imagínense, hay gente que por cheque de 100 millones, por descuento, está preso. Es una injusticia. ¿Pero de dónde conoce a Ericko Galeano? Yo no le conozco, no, yo no le conozco. Bueno, está hablando, está dando declaraciones Ericko Galeano, perdón, el pastor José Infran sobre Ericko Galeano en esta última parte. Él lo que alega es, y para contextualizar un poco parte de la entrevista que escuchábamos, él alega que hay una persecución política en su contra y en contra de su familia que inició en el gobierno anterior porque ellos estaban trabajando por la candidatura entonces de Hugo Velázquez. Tal cual. Y que a raíz de eso se da la persecución en contra de ellos, de su familia, sin fundamentos. Dice que en ningún momento vio un gramo de droga, entre otras aspectos. Y alguna injusticia que hay gente por cheque de 100 millones que están adentro y que no debería ser. Bueno, está hablando mucho con la prensa. Es llamativo esto, está bastante abierto. Suelto. Sí, 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 su abogado está ahí al lado. Enseguida vamos a volver con esto y ya vamos a tener un resumen completito ya que se encuentra Juan Carlos Guller con la cobertura. También está nuestro gran amigo. ¿En este lugar está Raúl Barín? Raúl Barín está. Raúl Barín está en este lugar, correcto. Así que vamos a estar enseguida con el recorrido con los móviles que estamos teniendo hoy en la mañana de cada día con todas las informaciones que se están generando, tanto en C9N y en el SNT. Ahora, vamos a...